Cuéntanos qué es el nombre. Pues el nombre es una comedia francesa que viene con un éxito arrollador, con película también muy exitosa y pues una función que creo que va a dejar al público pegado en la butaca, sinceramente. ¿Qué diferencia hay entre el nombre que se estrenaba en Cataluña, qué diferencia hay entre la película y qué diferencia hay en esta versión que se estrenaba en Castilla? Bueno, yo creo que cada una de esas versiones creo que han aprovechado muy bien los ingredientes que tenían, esto es el texto, el reparto, la escenografía, pero creo que las tres son bastante diferentes, puede ser que sean complementarias en algún aspecto, pero son tres propuestas muy diferentes y eso creo que es un aliciente para el público. ¿El nombre puede ser un éxito o puede ser un fracaso dependiendo del nombre que te ponga o cuándo lo haces? Pues yo creo que sí, sobre todo algunos nombres muy marcados te pueden marcar de por vida, pero bueno ahora te los puedes cambiar, o sea que a lo mejor... ¿Tú crees que el nombre de Montoro es un conflicto para la sociedad? Bueno, es un apellido, ahora es un apellido, pero sí, no me gustaría que me hubiesen puesto Montoro de pequeño, ¿no? ¿Qué nombre le pondrías tú a la vida? ¿Qué nombre le pondría yo a la vida? Pues teatro, sí. ¿Y este teatro está lleno de nombres y de comedias? ¿Cómo es la comedia? Este teatro, esta obra de teatro está llena de nombres, de comedia y de comida. Si mueves un poco la cámara verás comida, no lo lo muevas. Y es una función en la que hay mucha comedia y mucha comida, la verdad, se pasa en la función comiendo. ¿Una comedia ácida que ha acabado un nombre y empieza a salir lo que es las bilis? Sí, y una comedia que habla sobre el comportamiento humano, sobre todo dentro del contexto de la familia. Yo creo que por eso, esta es diferencia de otras funciones que podrían ser parecidas, como el dios salvaje o arte, en que hablan de la familia. Las otras hablan más de otro tipo de relaciones. Esta se mete de lleno en la familia, de hecho ocurre en una cena familiar. ¿Cómo es la familia que vemos en este escenario? ¿Cómo es la familia? Pues creo que como todas, con algo de basura debajo de las alfombras. ¿Crees que el nombre de Gabriel es un nombre de éxito, puesto que tienes varias comedias en cárcel y todas ellas? Pues no todas, no todas. Pues no, no creo, no lo creo sinceramente. Yo creo que no sé el nombre, sino en todo caso el trabajo. Pero no el mío solo, sino el de toda la gente que me rodea, que es fundamental. El de sus nombres, más que el mío. ¿Cómo vuelves a coincidir, digamos, desde el escenario, bajo, en este caso, toda la dirección? ¿La versión con Jordi y Galcerán, sí? Pues es que es muy fácil y muy natural y es un entendimiento total. O sea, yo entiendo muy bien, o creo entender muy bien lo que escribe. Y luego es que él tiene un oído único y un oído único para crear diálogos y sobre todo crear situaciones. Y yo me lanzo en picado, ¿sabes? A intentar ponerlas en escena. Tenemos el apellido, en este caso, ¿no? De Olivares, siempre ligado a la comedia. ¿Te veremos, por ejemplo, alguna vez ligado a un drama, como pueda ser la casa de Bernardo? Pues oítes, a ver, bueno, este nado no hace mucho, una de terror, que no es nada cómica. O sea, que vamos empezando a virar un poco. Pero bueno, comedia quiero seguir haciendo, desde luego. ¿Cuántas tienes en el campeón? Cuatro o cinco, ¿no? ¿Y la que más...? La que más siempre, en este caso, la última. Porque estoy metido de lleno, no sabes hasta qué punto. Entonces, no puedo mirar para otro sitio que ahora mismo al nombre. Al nombre y al Teatro Maravillas, ¿no? Y al Teatro Maravillas, sí, sí. ¿Qué te da este teatro para que te haya convertido en un sello emblemático en el panorama teatral y de la comedia? Pues no, hombre, desde luego lo que creo que, y no es una labor mía, es que el teatro tiene una línea súper clara. Y igual las cosas que yo hago, pues coinciden con esa línea. Pero creo que no soy yo el que le da, sino el teatro el que me da a mí, en todo caso. No está Jordi, para poder, pues se lo preguntarán a él, pero nos preguntamos, ¿cómo es la adaptación? Pues la adaptación a mí me parece redonda. Es que yo creo que no hemos tocado ni una coma. Y cuando eso ocurre es porque está muy bien hecha. Y no era una adaptación fácil en principio, porque, como bien dice el título de la función, el nombre, hay mucho nombre propio que funcionan como gags, casi como partitura musical, y viene de una adaptación al francés, él luego hizo la adaptación al catalán, y de ahí a castellano. Y la verdad es que es súper brillante. Yo diría que hasta ha mejorado el original. El nombre ya has trabajado, y trabajas con muchos nombres. Nombres propios y primeras figuras del panorama teatral, como en la televisión, como en el cine. ¿Cómo es la relación con ellos? Pues eso, tendrás que preguntar a ellos. Por mi parte, es muy fácil. Intento crear un ambiente muy horizontal, si es que esto tiene sentido, muy horizontal el del trabajo. Incluso, no solo con los actores, sino con el resto de la gente del equipo. Y tratar de que se creen las circunstancias, para que la función nos hable y se desarrolle. Eso es lo que intento, y unas veces sale mejor, y otras veces sale peor. Pero en este caso, creo que desde el primer momento ha salido. Hay otras funciones que no terminan de salir nunca, y esta desde los primeros momentos empezó a salir. Y espero que esa energía se note en el patio de butacas, y que la note el espectador. Pues que esa energía no te romperá nunca. Muchas gracias. 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 Gracias.